Millones de ojos centrarán su atención estos días en Londres con motivo de los Mundiales de Atletismo. Hacia allí miran también miles de ojos de aficionados alcarreños. Y es que este jueves a las 7 y media de la tarde, Ana Lozano correrá su semifinal en la prueba del 5000 metros. La alcarreña ya está en la capital británica desde el pasado domingo, mientras que su entrenador, Javier Cañadillas, partirá hacia allí en la madrugada de este martes. Caña, como se le conoce habitualmente en el mundo del atletismo, sueña con que su pupila pueda colarse en la gran final. Para Ana y para mí es un sueño estar donde está. Ahora mismo ya estamos dentro de un sueño. Llegar a una final sería más que un sueño, porque da de cuenta que llegar a una final de un Mundial significa que va a ser de las 15 mejores corredoras del mundo. Y bueno, yo creo que es algo, ya te digo que todavía ni siquiera lo asimilo en mi cabeza de saber que puede estar en la final. Pero si pongo los pies en el suelo, hay posibilidades. No un porcentaje muy alto, pero alguna posibilidad hay. Está ahí, hay que competir y puede ser, puede ser. El técnico alcarreño tiene claro que lo más conveniente para Ana sería correr la segunda semifinal, habitualmente más rápida que las primeras. Sí, normalmente en todos los campeonatos que vamos siempre nos viene mejor por las condiciones de Ana y por las características de Ana que sea en la segunda serie, porque se suele correr más. Lo que pasa es que en un campeonato del mundo se corre en la primera y en la segunda serie, pero aún así preferimos la segunda porque ya sabemos los tiempos de la primera serie y ahí podemos más o menos hacernos una idea de lo que tiene que hacer. En cuanto a marcas, tanto Cañadillas como Lozano aspiran a mejorar los 15-18-07 conseguidos en Roma y que le otorgaron el billete para estos mundiales. El atletismo es muy objetivo, el atletismo no se vende humo, el atletismo es una pista, un cronómetro y lo que haces entrenando es muy probable que lo hagas compitiendo, depende de las características del corredor. En el caso de Ana, según entrena compite hasta ahora, nunca hemos sido un campeonato del mundo y no sabemos lo que puede pasar, pero según está entrenando yo creo que Ana está por debajo de su marca actual. Ella tiene 15-18, yo creo que puede correr por debajo de eso, correr por debajo de eso significa en 15-poco. Date cuenta que con 15-18 es la sexta mejor marca de la historia del atletismo español. Si baja de eso, es una marca muy importante. Según los entrenos, está ahí, lo que pasa es que ya te digo, somos novatos en un campeonato del mundo y a ver ya cómo se desenvuelve ahí, yo espero que bien, pero bueno, veremos. Sea como fuere, Ana Lozano se ha convertido en este 2017 en una de las grandes revelaciones del atletismo nacional y este jueves centrará la atención de todos los aficionados.